El próximo viernes hay consejo técnico regional, es un consejo técnico que va a tener características muy propias porque ahora en esta reunión se formaron más de 140 grupos de trabajo. Estamos hablando que anteriormente cada escuela tenía su consejo técnico, hoy se conforman más de 140 grupos de trabajo en donde están integrados preescolar, primaria, secundaria, especial, inglés y educación física. Esta es una modalidad con el propósito de poder ver y vertebrar las acciones del maestro en todos estos niveles, su situación de carácter pedagógica, estrategias que se siguen y va a ser un intercambio muy importante de experiencia. Esto lo están coordinando muy bien a través de los jefes de sector, los supervisores y la responsable aquí en Nueva Daredo, la ingeniera San Juanita López Cabrera y desde luego con el apoyo también de las oficinas del CRED.